Bien, estamos de vuelta en E.N. Meridiano, don Leo, ahorita, antes de la pausa, usted estaba hablando del tema de la compra de los alcaldes, una estrategia que está llevando a cabo el PRM a través de la Liga Municipal, en el entendido de que si ellos ganan las municipales, crean las condiciones para posteriormente ganar las congresionales y las municipales. Vamos a ver al vocero de la Cámara de Diputados del PLD, Julio Campos, la denuncia que hace con respecto a esta acción política que está llevando a cabo el PRM. Diputado Juan Julio Campos, dime. Muy buenas tardes, honorable señor presidente de esta Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, bufete y directivo, diputados y diputadas. Presidente, en nombre y representación y en nuestra calidad de vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, en esta Casa de la Democracia, la Cámara de Diputados, tenemos a bien fijar la posición de nuestro bloque con relación a hechos que se están dando en nuestro país. Estamos hablando a las compras de alcaldes, directores y otros dirigentes políticos de la oposición, hechos que afectan el sistema democrático de la República Dominicana. En tal virtud procedemos a dar la siguiente declaración. El Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos de oposición hemos venido denunciando reiteradamente la puesta en marcha de una práctica de corrupción grosera por parte del gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, que atenta contra el desarrollo del sistema democrático en nuestro país. Nos referimos a la compra indiscriminada con dinero público de funcionarios municipales electos por los partidos de oposición. Esa práctica ya ha sido denunciada ante la Junta Central Electoral, institución que se comprometió a investigar la situación, pero hasta ahora no ha hecho ni ha dicho nada. De esa manera y de manera descarada, desde la Presidencia de la República, con la ayuda de Víctor de Asa, Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, Kelvin Cruz, alcalde del municipio de La Vega, Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia y del Igne Ascensión Burgos, ministro de Obras Públicas, han estado utilizando en forma discrecional recursos del presupuesto nacional en favor de los intereses partidarios del PRM. Prometiendo primero y otorgando después dinero a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades pasan a formar parte del PRM, convirtiéndolos así en transfugas políticos, discriminando a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades no se pliegan a sus proposiciones. Al actuar de esa forma, señor presidente, el gobierno se ha convertido en un claro promotor del transfugismo y del mercado de conciencia. El transfugismo político es sumamente negativo para la democracia dominicana, en la medida que socava la confianza de las personas en la capacidad del sistema político y en los políticos para representar los intereses de la población. Es una práctica perniciosa que impacta negativamente en la base del sistema político, socavando los cimientos de las instituciones que le sirven de soporte. Resulta lamentable que el propio presidente de la República, quien debería ser el principal promotor del fortalecimiento del sistema democrático, sea el principal actor detrás de la promoción del transfugismo. Señor presidente, entre los años 2021 y 2022, 33 alcaldes y directores de juntas municipales de los partidos de la liberación dominicana, fuerza del pueblo y partido revolucionario dominicano, fueron comparados por el gobierno por la vía de asignaciones especiales que fueron promovidas por Víctor de Asa, Kelvin Cruz, Ignacio Paliza y de Ligna Ascensión. Las actuaciones del presidente Abinader nos lo demuestran como si fuera el dios Jano, presentando sus dos caras. Una, de los discursos demagógicos de oposición y la otra, la del comportamiento real en el gobierno. Ayer, cuando estaba en la oposición, cuestionaba la supuesta capacidad en el uso de los recursos públicos. Hoy, da muestra de un comportamiento patrimonialista en el manejo de los fondos de los fondos públicos, pervirtiendo los procedimientos establecidos y violentando la institucionalidad del país. En tal virtud, honorable señor presidente, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, anuncia en este momento que vamos a proceder a solicitar la interpelación de Víctor de Asa, de Kelvin Cruz, Ignacio Paliza y de Ligna Ascensión, para que rindan cuenta ante este hemiciclo de la práctica corrupta que estamos denunciando. A los fines de preparar la resolución de interpelación, nuestro bloque se ve compelido a retirarse en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, aquí está la denuncia que hace el vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados. Tiene, digamos, la sospecha importante porque el sábado va a haber una juramentación, el PRM, del alcalde de las terrenas. Y lo que está el denunciando hace tiempo que viene produciéndose, eso no es cuestión de estos días. Lo que acontece es que tienen su tiempo desde el gobierno para manifestarlo. Hay un reconocimiento que se alega, tiene el presidente de la República que escucha, que habla con los alcaldes, pero no es nada casual. Evidentemente que hay un compromiso por ley de un 10% para los ayuntamientos. Pero ¿qué hace el gobierno? No le entrega esa cantidad, sino que entonces por disposición presidencial le entregan tanto. Y ahí en la liga municipal se está haciendo otro, un gobierno aparte para el manejo con los alcaldes en los pueblos. Y es evidente sin que puedan probablemente probarlo de parte de la oposición para fines de interpelación. Pero hay un trabajo que se está haciendo y lo peor es que son dirigentes locales, gente con mandos medios que están siendo seducidos. Lo que quiere decir que eso coloca también al PLD y a la oposición en una situación difícil, porque tampoco están siendo obligados. Es obvio, para que le lleguen las ayudas y los presupuestos hay que ver el comportamiento que ha tenido el gobierno con los cambios. Eso mismo se refleja en San Juan con la llegada de Janoy Sánchez, que hace un buen tiempo, ya se adelantó. Pero en definitiva el gobierno está recuperando temas que eran las críticas y el combate al PLD en otros tiempos del PRM. Pero se olvida y ahora la memoria se ha olvidado y la práctica es acumular el poder. Y por eso yo digo, si el presidente tiene un 56%, ¿por qué estas torceduras en el ejercicio democrático y de la gobernanza? Mira, aquí hay, los muchachos que me ayuden por favor, un Twitter que corregó Julio de la Rosa Tiburcio, presidente de Adoco. Dice, compra y venta autoridades municipales tarifarios. Establecido por comisionados para materializar la tarea de atraerlos. Alcaldes, 300 mil dólares. Multiplicado a... Pero la moneda dominicana no es peso. Bueno, ya ellos quieren que nos... como se está devolvando. Directores, 200 mil dólares. Regidores, 50 mil dólares. Vocales, 25 mil dólares. Obviamente con fondos públicos. Atentos. O Julio de la Rosa Tiburcio tiene informaciones fidedignas o se está volviendo loco. Que está dando ese tipo de información tan temeraria. O se está volviendo loco o tiene informaciones fidedignas. Te refieres a Tiburcio, Julio de la Rosa Tiburcio. Pero él preside una ONG que es contra la corrupción. Pero como quiera. Cuando él pone un expediente o da la información, para atreverse a ponerla, se supone que él tiene que tener alguna información para que no lo sometan por difamación injuria. Bien. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Dónde está la crisolada presidenta de la Comisión de Ética, Milagros Ortiz-Bosch, que está tan callada? Pero, por Dios. El fin es ganar. ¿Quién fue el artífice de la idea del 40%? Eso, por supuesto. Es una muestra más de que no es cierto que el PRM, el gobierno del cambio y de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, la impunidad y por el fortalecimiento institucional, no está para nada tan cómodo como dice. Las cosas están para caramelo. Yo reitero que no es cierto, para darte la palabra, que un gobierno que tiene problemas porque está dando pagones y aumentó la tarifa como un 300%, que tiene unos alimentos carísimos, que tiene varios escándalos de corrupción, que ha dejado de tutanar el 911, que la delincuencia está acabando con el país, que el sistema educativo está manga por hombro y un largo excétera de deterioro de la calidad de vida de los dominicanos y de la calidad del servicio de la administración pública no puede aumentar su popularidad. Eso es mentira. Obligatoriamente tiene que estar en caída libre. Y lo dejo ahí. Pero esa decisión, por ejemplo, furtiva de el fin de semana, colocar a los funcionarios fundamentalmente a la búsqueda del voto. ¿Tú sabes cuando un funcionario se aparece en tu casa y te dice si tú quieres votar o no? Bueno, gente que tiene empleo, gente que tiene expectativas, más con la carencia que hay de empleo. Y aquí, por más ruido que se haga, el mecanismo de la gente tener una posibilidad participando en el Estado. Porque las empresas cada vez con este comportamiento de importaciones, o entonces cada vez menos las industrias son partícipes del desarrollo y de la capacidad de empleo, generalmente las ayudas llegan a través del gobierno. Y esa decisión de lanzar al país los funcionarios importantes para la inscripción te lo dice. Y toda la realidad que se ha producido, ¿cómo comenzó el año? ¿Significó para el año una capacidad de, por lo menos, preservar los ingresos que tú tenías? Cuando alimentos insustanciales, como son esas ventas que se producen de galletitas y cosas, todo ha subido. Cuando los alimentos fundamentales, como los víveres, como el arroz, los aceites, todo se ha incrementado. Cuando la gente incluso deja de ir al médico por miedo a las recetas, parte del tema seguro, porque se han incrementado los precios. Y tú notas todas las áreas económicas, por más ruido que se haga, y eso se produce. Frente a la poca presentación de oportunidades gerenciales de parte del gobierno, hay que entender entonces, y ya un tema que se ha terminado de cumplir, que, por cierto, no lo puso la oposición. El gobierno de los popis lo entauró. La contradicción en el propio partido. Y te voy a decir otra cosa. Porque hay un mito, hay un mito con el tema económico. Y que de que este gobierno ha hecho maravilla con la economía, eso es mentira. Disculpe, eso en los medios, pero en la realidad, ¿no? Este país, al igual que todas las economías del mundo, creció negativo en el 2020. Este país, igual que todas las economías del mundo, en el 2021, tuvo un rebote y tuvo luego un crecimiento en casi todas las del mundo. Puede haber una que otra excepción. La excepción no se le regla. Pero el comportamiento ha sido el siguiente en los últimos dos, en los últimos tres años. En el 2020, como consecuencia del COVID, todas las economías crecieron negativo. Esta también. En el 2021 hubo un rebote más un incremento leve del crecimiento económico. Esta economía creció en el 2021 12%, 12 puntos y pico. De ese 12 puntos y pico por ciento, el 7.6% es rebote. Y luego un 4.7% es crecimiento económico. Eso es un crecimiento por debajo del potencial de crecimiento económico del alférico dominicano, que es un 5%. En consecuencia, creció por debajo, en el 2021, por debajo de su potencial, no hay nada extraordinario. En el 2022, creció un 4.9% por debajo de su potencial, nada extraordinario. Por aparte de eso, la inflación acumulada de los últimos tres años supera el 30%. Cuando usted suma el crecimiento acumulado versus la inflación acumulada, se da cuenta que lo que ha pasado es que la calidad de vida del dominicano ha descendido drásticamente, especialmente del más pobre. Porque el propio informe, o los propios informes de los últimos tres años del Banco Central, apuntan que la inflación a quien más ha golpeado es a la clase pobre. Entonces, ¿qué milagro económico? Ni nada hay. No hay nada. No tiene nada que presentar. ¿Me pasé? No existe una reflexión económica real sobre la vida económica. No, porque a veces te pone huevo con veía. No, porque a veces te dice que es muy duro con el gobierno. Yo sostengo. Mira, yo respeto mucho el ejercicio del Banco Central. Porque aquí se dice la verdad. Y todos los aportes que se han hecho a la economía dominicana. Pero siento que eso viene desde la otra gestión gubernamental que se ha instalado en un discurso, que se sujeta a las expectativas gubernamentales. Y entonces desniegan la realidad que la vive la gente, que la sufre. Y puede haber toda explicación económica de parte de los especialistas, pero la realidad, además, que ya la discusión aquí es en muchos ámbitos. No solamente una simple declaración, sino que hay capacidad de lecturas y relecturas de los propios informes del gobierno. Una cosa es el gobierno de los funcionarios y otra es la realidad que vive el pueblo dominicano. Vamos a la pausa.